Hola, buenas tardes, buenos días para quien nos escucha desde Allende, Los Mares. Mi nombre es Gerardo Cheita, pertenezco al grupo Equiday, que tenemos la enorme satisfacción de organizar estos encuentros sobre equidad e inclusión, con la inestimable colaboración de muchas buenas gentes, algunas de las cuales hoy nos acompañan precisamente. Antes de presentar a Jesús Martín, director general de Derechos de Personas con Discapacidad en el Gobierno de España, en el Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, que será quien presentará a su vez al centro que hoy va a compartir con nosotros su experiencia. Déjenme dos minutos, porque en estas jornadas el tiempo está atasado para que podamos aprovechar al máximo la experiencia de los colegios que nos acompañan. Déjenme que les diga simplemente que hoy vamos a hablar de lo imposible y lo imposible, y algo que tiene mucho que ver con el proceso y con el debate en torno a una educación inclusiva, que para muchos siempre se ha visto y parece que se sigue viendo como algo imposible. Años atrás, la escolarización inclusiva de niñas y niños sordos, usuarios de la lengua de signos, que utiliza la lengua de signos como primera lengua para su comunicación y desarrollo y la escolarización, digo, inclusiva con niños oyentes, era visto claramente como algo imposible. Era imposible, lógicamente, en el contexto de los viejos centros que conocíamos, donde caía por cuenta, parecía natural, que con dos colectivos de niños y de personas que no comparten un sistema de comunicación, era imposible educarlos juntos. Pero mira por dónde, en algunos lugares del mundo, alguien empezó a darle la vuelta a ese argumento y a cuestionar, por supuesto, un elemento que estaba no cuestionado, que era cómo organizábamos las aulas, cuántos docentes tenían que haber en las aulas, cuántos sistemas de comunicación se podían utilizar en las aulas. Y por ahí, en el mundo, en los países nórdicos, en Inglaterra, en Estados Unidos, empezó a ponerse en marcha lo que hoy conocemos básicamente como educación bilingüe en lengua de signos y en lengua oral. Con el tiempo, esa forma de desarrollar una educación inclusiva, donde alumnos y alumnas sordas y oyentes comparten un espacio común, aprenden con el respeto y con apoyo evidente cada una de sus lenguas respectivas, empezó a serse normal, posible y evidente. España creo que tiene el privilegio de haber sido también un país relativamente pionero en este proceso y la Comunidad de Madrid también, en particular. Todo hay que decirlo gracias al apoyo, entre otras, y al enorme trabajo que en su momento hicieron, por supuesto, las propias personas sordas a través de sus organizaciones, pero también gentes que tendieron esa tarea, como fue todo el equipo específico de sordos de la Comunidad de Madrid y las personas que se mueven en este ámbito conocen. Pues de eso va hoy, de presentar a un cole, cuya responsabilidad va a caer en nuestro buen amigo Jesús Martín, que convirtió, como otros muchos ha ido convirtiendo con el paso del tiempo lo imposible en lo posible. Y de esa situación cabe, y seguro que en el debate saldrán, deducir muchas lecturas, muchos aprendizajes que nos van a ayudar a otros centros a continuar en esta tarea, eduquen o no eduquen a niños y niñas sordos. Dicho este preámbulo, que espero que sirva también para encuadrar la presentación de hoy, tengo el gusto de presentarles y darle la palabra a Jesús Martín, como he dicho antes, el director general de Derechos de Personas con Discapacidad en el Gobierno de España, alguien que por otra parte conoce bien el mundo y las preocupaciones de las personas sordas, por cuanto durante un tiempo importante en su desarrollo profesional, trabajó precisamente para la Confederación Nacional de Sordos de España. Y por eso, por su labor actual y por su tremenda vinculación con el mundo asociativo de las personas y en su lucha por sus derechos de las personas con discapacidad, es un honor y un placer tener hoy a Jesús Martín para acompañarnos en esta sesión y para ser muy bien. Bueno, muchas gracias Gerardo por tus palabras y la verdad es que lo has enmarcado muy bien. Yo creo que, no creo, estoy convencido de que el Colegio El Sol, antes Colegio Nacional de Sordos, Sordomudos, ha sido un referente en la historia de la educación, de la educación de las personas con discapacidad en nuestro país. Primero, por acoger y cuidar y preservar una lengua. Yo creo que los colegios de personas sordas, y en este caso el mayor colegio que ha tenido nuestro país de personas sordas, que ha sido el actual Colegio El Sol, ahí se ha generado, se ha cuidado, se ha preservado, se ha transferido una lengua que es legal en nuestro país, que es la lengua de signos español. Eso por una parte. Por otra parte, cuando hicieron ese tránsito, a lo que entonces en los años 80 y años 90 se llamaba integración, hicieron una apuesta decidida para juntar, para juntar alumnado, alumnado que era diferente todo entre sí, alumnado que estaba atravesado por muchas vulnerabilidades. Ha sido otro de los retos que ha tenido este colegio. Este colegio ha abierto sus aulas a aquellos que estaban realmente excluidos, a población migrante, a población pobre, a población en situación de exclusión social y, por supuesto, a población con discapacidad. Esto es verdaderamente retador en la comunidad educativa. Y ha sido posible, como lo estamos viendo, con resultados muy esperanzadores, con resultados muy innovadores y con resultados que hay que abanderar. Ha sido un acierto, sin duda, que hayáis elegido al Colegio El Sol para estos seminarios de Kidei, porque es un buen ejemplo, es una buena práctica de lo que es la inclusión educativa en nuestro país. De ese horizonte que tenemos claras muchas personas como las que estamos hoy aquí, de que no es un imposible, de que hay experiencias valiosas como tú, sabes, Gerardo y Cecilia, como sabéis, que ya están funcionando en nuestro país, como es esta del Colegio Público El Sol, como son otros colegios de discapacidad intelectual, como son los propios colegios donde hay alumnado ciego, también una discapacidad muy retadora en la educación. Y que nos muestran que ese camino que muchas veces nos han dicho que era inalcanzable, que teníamos que seguir teniendo espacios cerrados, espacios gueto. Hay profesionales de la educación que se resistieron y dijeron que no. Que la educación es un espacio de aprendizaje, por supuesto que sí, pero también es un espacio de convivencia, es un espacio donde se generan afectos. Por tanto, tener experiencias también dentro, y eso también creo que es un valor de este colegio dentro de la educación pública, pues sin duda a los que creemos, a los que creemos que las aulas tienen que estar llenas de alumnado diverso, de todo tipo de alumnado, pues nos genera, como digo, muchas esperanzas y nos genera sobre todo evidencias para que aquellos que estamos ahora han puesto en su responsabilidad, las tomemos, las difundamos y aprendamos de ellas. Y ha habido mucha gente, mucha gente, ahora hay un equipo directivo, pero hay mucha gente que ha estado detrás de este proyecto educativo. Ahora están Mercedes, pero yo no quiero dejar de mencionar gente como Lourdes Gómez, una persona sorda, una educadora sorda, y al equipo de profesionales del equipo específico de atención a la discapacidad educativa, Marian Balmaceda, Pilar Alonso, Araceli, Mar, me dejo a mucha gente, pero que han sido ellas las que dijeron que la educación bilingüe, que estas personas sordas que tienen una lengua, una lengua propia, una lengua natural, una lengua legal, como España, podían y debían ser también educados en su propia lengua. Las lenguas, y en este caso la lengua de signos, ha sido la gran proscrita en el tema de la educación. Se han hecho barbaridades con las personas sordas desde atarles las manos. Esto, afortunadamente, forma parte de una España, esperemos que en blanco y negro, de una España que no va a volver a llegar. La lengua de signos hoy tiene un reconocimiento legal. Aprobamos hace apenas un año un reglamento para que los mandatos de esa ley aterricen donde tienen que aterrizar, que es en el día a día de las personas sordas. Este reglamento, como digo, marca también un punto de inflexión en el abordaje de las políticas hacia las personas sordas. Quisimos poner en el centro a la persona, es decir, que fuera la persona sorda, sus familias, sobre todo la persona sorda la que eligiera todo. Es decir, aquí no vamos a clasificar en ningún momento a seres humanos por su lengua o por su uso de comunicación. Una persona sorda puede utilizar la lengua de signos, puede utilizar audífonos, puede utilizar subtitulado. Es decir, que puedan elegirlo todo. Las administraciones públicas no somos nadie para decir dónde y qué tiene que utilizar esa persona sorda en ámbitos clave como puede ser el educativo. También hace apenas un mes reconocíamos y declarábamos las lenguas de signos española como patrimonio cultural y material. Esto tiene más allá de un valor simbólico y conecta con lo que decía antes, con el valor que ha tenido colegios como el Colegio Público del Sol en generar, en preservar ese patrimonio lingüístico que es la lengua de signos española, en Cataluña la lengua de signos catalana. Por tanto, máximo nivel de protección para las lenguas, que siempre son riqueza de un pueblo, riqueza de un país. Y en este caso, muy orgulloso de haber podido ver cómo la reina le entregaba a este colegio el Premio Nacional de Discapacidad en la categoría de Educación Inclusiva. Era necesario reconocer lo que se está haciendo bien en este país y en la educación pública de este país. Hay muchos profesionales, que muchos estáis hoy aquí, invisibles en el día a día, pero que merecíais ese galardón por haber hecho esta apuesta decidida, esta apuesta sin fisuras hacia una hoja de ruta de país donde las personas sordas, donde las personas con discapacidad, donde las personas migrantes, personas gays, lesbianas, trans todo este tipo de realidades conviven también en el Colegio Público del Sol pues todas esas personas, todos esos niños y esas niñas, todas esas familias estén, todas las familias sean y todas las familias cuenten en este país que estamos dibujando para que sea de todas las personas sin excepciones. Por tanto, un gusto poder hoy estar aquí desde esta nueva responsabilidad en la administración pública pero que bueno, que conozco bien el colegio, he ido muchas veces a visitarlo, como ha dicho Gerardo cuando estaba en la Confederación y me gusta mucho compartir este momento, aunque sea telemático, con gente que admiro, que admiro mucho y que quiero mucho por tanto, confío, confío que estos seminarios, Cecilia, Gerardo, lleguen a mucha gente lleguen a mucha gente y que aquí sí que vale el plagio aquí sí que queremos que nos copiéis, que copiéis la experiencia del Colegio Público del Sol porque es una experiencia buena, es una experiencia que trae inclusión, es una experiencia que trae derechos y es una experiencia que trae convivencia algo a la que nadie, nadie que esté en un estado democrático se puede negar o puede cuestionar por tanto, mucho éxito en estas horas que vais a estar debatiendo, que va a presentarse el Colegio Público del Sol y confío que bueno, que podamos vernos muy pronto, como yo digo, en 3D, de carne y hueso pueda estar muy pronto en vuestras aulas, conociendo a tantos niños y niñas porque los niños y niñas que yo conocí en su momento, muchos ya sois adultos y ahora incluso algunos estáis de profesores, de asesores sordos, de especialistas en el propio colegio por tanto, que vaya muy bien esta jornada, como siempre, a vuestra disposición Un abrazo Tiene las palabras el equipo educativo que hoy nos acompaña del Sol y con mucho gusto y atención les escuchamos Hola, buenas tardes espero que nos estéis escuchando bien después de esta tremenda presentación y antes de comenzar mi parte dar las gracias a Jesús Martín obviamente por estar siempre con nosotros recomendarnos, invitarnos, entusiasmarnos a que estemos en esta maravillosa charla, en esta oportunidad fantástica de poder transmitir nuestro entusiasmo por una educación inclusiva dar las gracias también a Gerardo por esa presentación tan estupenda que nos ha erizado la piel y como no, a Cecilia y a todo el equipo que tiene a su lado a Juanjo, a Luisa, a Marta por la oportunidad de estar aquí Antes de comenzar mi parte simplemente pues presentarme presentar a los compañeros de derecha e izquierda pues Inmaculada Ramírez compañera, constructora, maestra en audición y lenguaje en educación infantil, luego nos encontrará su experiencia y cómo se trabaja desde el ámbito de las maestras en audición y lenguaje conocedoras en lengua de signos también al compañero Eugenio Albarrán asesor especialista en lengua de signos compañero que también pues está trabajando en educación básica obligatoria y en primaria y también nos va a transmitir pues la importancia de esta figura pues tan relevante dentro de la Comunidad de Madrid tan importante para nuestro colegio y que también nos gustaría pues eso transmitir a cualquiera que nos vea la relevancia que tiene que haya una persona o varias en este caso porque hay cinco en el centro que puedan ser pues los precursores los que tienen obviamente ese liderazgo de identidad como personas sordas que van a ir transmitiendo a nuestro alumnado y obviamente para todos también aquellos oyentes que en el centro nos beneficiamos y estamos ahí pues tan entusiasmados con ellos aprendiendo la lengua de signos esa lengua vehicular para todo el alumnado dentro de nuestro colegio como proyecto bilingüe que tenemos sin más pues para quedarme en el centro invito a los compañeros a poder iniciar la charla agradeciendo el tiempo de todos los que estáis justamente pues ahí ahí de estar en nosotros voy a con vuestro permiso a presentar la pantalla que teníamos prevista esta presentación sobre nuestro centro me diría que si hay algún error, algún problema de visualización pues se me haga saber para que pueda empezar si no empezamos pues con este titular que damos siempre el lema de nuestro centro más adelante lo vais a ver realmente igual es valiosamente diferente realmente es algo que tenemos tatuado en nuestra piel en nuestro orgullo como centro educativo para empezar y me gustaría dar las gracias también a Mercedes Hernández directora del colegio El Sol por la oportunidad de poder estar aquí en esta charla coloquio por la oportunidad de creer en mí recién llegado en el centro recién aterrizado pues yo llegué hace tan solo tres años y poco después de llegar pues me ofreció la oportunidad quizás no vio mucha experiencia pero sí mucho entusiasmo y espero transmitir a ustedes gracias a Mercedes y a cada una de las personas que en definitiva forman parte de nuestro centro educativo y que ponen toda la piel en ello y todas sus ganas día a día y obviamente pues dar las gracias a aquellas personas también que nos han aportado ciertos conocimientos nos han dado la oportunidad de aprovechar el trabajo que ya había hecho al respecto como la propia intérprete que establece aquí Sandra Herranz que nos ha dado también la oportunidad de ofreceros algunas de las imágenes de lo que se trabaja en tercer ciclo y obviamente también hay algunas compañeras que ya ha mencionado pues Jesús Martín como pueden ser pues Lourdes y todas las que las que han estado en la creación ¿no? en la gestación sin más simplemente recordar pues que como bien decía el compañero pues nuestro colegio como colegio del sol tiene una historia muy reciente pero como colegio nacional Real Colegio de Sordos Mudos en ese 1805 así como se denominaba por ahí os dejamos algunas algunas imágenes para que os podáis hacer una idea pero básicamente no fue hasta 1947 cuando ya se empezó a reabrir como Colegio Nacional de Personas Sordas en 1970 ya se empezó a denominar como Instituto Nacional de Pedagogía para Sordos y en el 95-96 ya comenzó a fraguarse a plantearse ese cambio metodológico de la lengua de signos y la lengua oral en el que se empieza a plantear la escolarización combinada es el eje de este proyecto que llamamos Colegio del Sol pero que en su momento hasta el momento era durante un tiempo durante un año se llamó el Colegio Infantil y Primaria número 261 incluyéndose en el decreto 96 de 2001 el 18 de octubre os invitaremos a través del enlace a que podáis ver nuestra página web muchas de las cosas que vamos a decir se incluyen en la página web muchos de los vídeos que vamos a proponer que veáis con nosotros algunos fragmentos de esos vídeos los podéis tener un acceso libre para que podáis ver cómo funcionamos dentro es casi tocarnos porque al final se ven imágenes de los compañeros trabajando de algunos proyectos que hemos puesto en marcha los pilares de nuestro proyecto educativo siempre han sido tener como ilusión como precedente la inclusión educativa obviamente para nosotros el alumnado no es un alumnado sorno no es un alumnado oyente son alumnos sin más y cada alumno tiene unas necesidades concretas el desarrollo de cada alumno es algo que nosotros no nos ponemos a debatir no nos preocupamos nos ocupamos de ese desarrollo y eso lo hacemos a través de darle y ofrecerle la oportunidad de que la comunicación y el lenguaje sea adaptado a cada uno de ellos en este caso con nuestro proyecto Within Web puede ser a través de la lengua española a través de la lengua oral a través de la lengua escrita me gustaba mucho esa referencia que hacía Jesús Martín de dar la oportunidad de que cada persona se haga de sus propios derechos que seamos nosotros los que le damos la oportunidad pueden ser en nuestro centro de diversas maneras entonces la diversidad del alumnado la diversidad de la respuesta educativa va a depender de esas necesidades que tienen cada uno de ellos y por lo tanto nosotros se la vamos a ofrecer en todo momento ajustándonos a sus necesidades el proyecto en este caso se encuentra contextualizado pues como bien nos han presentado pues dentro de un colegio público con un claro enfoque bilingüe en la lengua de signos español a lengua oral y nos encontramos en la comunidad de Madrid tenemos aulas de infantil y aulas de primaria y de educación en total somos linea 2 pero en educación básica ubicatoria tenemos tres aulas de educación básica donde hay alumnos entre 8 y 17 años clarizados aproximadamente estamos hablando de un total de 430 alumnos de los cuales aproximadamente no son ni uno ni dos son y hay 46 maestros de los cuales además de los 46 maestros contamos también con una serie de especialistas aquí hemos puesto en esta diapositiva especialistas sordos pero ahora más adelante también hablaremos de una serie de profesionales que nos acompañan y con los que trabajamos de forma coordinada y al final pues todo ello hace el cómputo un resultado final de esa educación inclusiva de la que hablamos aquí podéis ver de una forma muy visual pues esas aulas de las que estábamos haciendo referencia no se nota mucho el matiz del naranja claro el amarillo y el rojo pero para que podáis verlo pues tenemos actualmente solo cuatro aulas en las que no hay alumnado sordo integrado solo hay alumnos en este caso oyentes y algunos con necesidad educativa en todas las aulas tenemos necesidad educativa especiales o necesidad de aprendizaje pero en el resto de las otras 18 tenemos alumnado sordo integrado más o menos unos 5 o 6 alumnos por aula y en una cantidad más o menos de 20 compañeros oyentes que comparten todos ellos y conviven en el mismo aula en todas ellas en todas las clases hay la figura referente obviamente del tutor de primaria de referencia o en este caso en las aulas de Evo las tutoras que son maestras especialistas en adopción mi lenguaje en total lo vamos a ver un poquito más adelante pero tenemos 18 maestros maestras especialistas en adopción y lenguaje que adaptan el contenido a la lengua de signos en todo momento y se forman lo que llamamos a las parejas pedagógicas más adelante lo contaremos en estas modalidades de escolarización de las que hablábamos pues podemos verlo aquí lo fijado en este pequeño diagrama lo más importante tener en cuenta son esas especialidades esas concrecciones que tenemos dentro del centro que vienen siendo la educación compartida y la educación combinada que a continuación vamos a ver en esa educación compartida y combinada pues como no mencionar a una de las compañeras más que se han encargado de llevar el proyecto por así decirlo durante más tiempo Susana Rodríguez y la cual pues nos he traído esta frase tan maravillosa que dice que una educación de calidad y la posibilidad de acceder al currículo de acuerdo a sus capacidades con la propuesta metodológica los recursos que necesitan es la base de nuestro proyecto para ello entonces nuestra modalidad de aula compartida en educación infantil y primaria contamos con aproximadamente entre 3 y 6 alumnos sordos que comparten el aula con los oyentes y conviven en todas en todas en todas las asignaturas y en todas las actividades y la figura del tutor es acompañada en todo momento por la figura del cotutor que hablábamos antes referente ambos comunes para tanto el alumnado sordo como el oyente ahí podéis ver esa imagen de lo que llamamos matrimonio pedagógico en ningún momento hay una responsabilidad única por parte del tutor o de la cotutora sino que es todo un trabajo en conjunto en el que se van tomando decisiones de forma colaborativa en el si el alumno debe estar dentro del aula para aprovechar de esa inclusión educativa o en algunos momentos muy puntuales salir de ella para aprovechar una sesión logopédica más concreta en cualquiera de los casos siempre promoviendo la educación inclusiva y en esa educación combinada combinada llamamos aquellas experiencias en las que las aulas de educación especial educación básica obligatoria y las aulas de educación primaria comparten áreas espacios actividades experiencias que pueden ser en este caso en educación física en ciencias naturales sociales en alguna artística en salidas en patios al final crean una convivencia única en la cual pues digamos que se crea la oportunidad de que tanto los alumnos sordos como los alumnos oyentes puedan compartir experiencias y crear lo que ellos siempre llamamos pues la comunidad de cualquier colegio en la que también obviamente incluimos las familias en esta organización de los recursos que a mí se me otorga un poco como jefe de estudios pues simplemente de forma muy rápida contaros la importancia de tener todos esos recursos presentes para que podamos fluir entre nosotros y podamos dar una respuesta ajustada de las necesidades que cada uno tiene mencionar la ptsc tenemos una ptsc dentro del centro una dentadora una tis el monitor de la ruta los técnicos el túnel el personal de cocina bueno pues todos los que están aquí y obviamente se me olvidarán seguramente algunos compañeros pero cualquiera de ellos somos importantes somos relevantes para que pueda funcionar correctamente esta diapositiva si os parece os la dejo ver unos instantes pero básicamente es lo que ya hemos mencionado algunos de los espacios de nuestro centro podéis verlos las salas polivalentes el teatro la biblioteca lo que vienen siendo los recursos espaciales externos como son los campos de fútbol en definitiva tenemos un gran abanico de espacios para poder disfrutarlos y obviamente esas técnicas tan importantes como vuelvo a repetir como decía Jesús pues dar la oportunidad de ser nosotros los que nos adaptamos a esas de esas capacidades que tiene cada uno de esas posibilidades y obviamente pues como no hablar de hay alumnos en nuestro centro que tienen audífonos hay algunos alumnos que tienen implantes concleares otros alumnos que tienen MR de cualquiera de las maneras incluso alumnos que no tienen ninguna de esas ayudas técnicas y en este caso pues la forma de acceder es a través de la lengua de signos de cualquiera de las posibilidades lo importante es llegar a cada uno de ellos aquí también pues vemos como bueno pues trabajamos con esa lengua oral lengua de signos y también pues trabajamos como no como la lengua escrita y la importancia destacar la importancia de la difusión de la lengua de signos en nuestro centro y la adaptación de materiales y de texto es súper importante llegar a cada alumno y para ello muchas veces pues grabamos vídeos hacemos textos simplificamos participamos en la creación de nuevos vocabularios lengua de signos para luego difundirlo en conclusión esto lo va a explicar mucho mejor Eugenio lo va a explicar mucho mejor Isma en conclusión lo importante como decíamos era el acceso facilitar al currículo y al desarrollo también muy importante emocional de cada uno de los alumnos como no hablar mencionar los reconocimientos últimos más relevantes que se nos ha dado al centro en este caso el premio de honor de Juan Felipe Marroquín de la Universidad de Estatal de Personas Sordas y eso fue en el 2014 y el actual el reciente premio nacional de discapacidad Reina Leticia de la categoría educación inclusiva en este año 2022-23 discapacidad es un honor un privilegio haber disfrutado de estas de este crecimiento de todas las semillas que se han ido plantando a lo largo de los años y nada es simplemente agradecer a todos aquellos que han participado de alguna forma con nosotros no solamente los profesionales internos sino aquellos externos ¿no? en todo lo que viene siendo el plantar cada uno de esos sueños y el conseguirlo con este premio obviamente pues es del centro es un premio compartido y que nos hace mucha ilusión que sea en todo momento pues parte también de cada una de las entidades que aquí se quedan reflejadas me gustaría haber tenido un poquito más de tiempo y haberme enrollado un poco menos para que pudieseis ver algunos de los vídeos que traía yo en concreto pero me parece mucho más interesante que podáis escuchar no aburriros y que podáis ver ¿no? también a todas las experiencias que nos van a transmitir nuestros compañeros por lo tanto como estos vídeos quedan a vuestra disposición en los enlaces que van a presentarse luego más adelante con el código QR me gustaría despedirme hasta un poquito más tarde y daros la oportunidad de tener toda vuestra atención pues con mi compañero Eugenio Garrán asesor especialista en lengua de signos muchas gracias bueno yo soy asesor especialista en lengua de signos del colección son y bueno los especialistas en lengua de signos os preguntaréis ¿quiénes somos? pues somos un modelo en lengua de signos para los alumnos también somos un referente somos nativos en lengua de signos nuestra primera lengua entonces en un proyecto bilingüe pues lógicamente necesitamos conocer el mundo de las personas oyentes pero también el mundo de las personas sordas para podérselo transmitir y lograr esa inclusión con nuestros alumnos entonces para poder lograr esa inclusión para poder lograr ese desarrollo necesitamos tener unos modelos adultos para nuestros alumnos con discapacidad auditiva los niños y niñas sordos necesitan verse reflejados en modelos adultos con los que sentirse identificados y después poderse comunicar con todos los profesionales que hay en el centro y desarrollar al máximo su comunicación y su lenguaje el reconocimiento del perfil profesional bueno nosotros tenemos la titulación de especialistas en lengua de signos otorgada por la Confederación Estatal de Personas Sordas y el reconocimiento de la Comunidad de Madrid de la Consejería de Educación al ser un centro público bueno no nos contratan directamente la Comunidad de Madrid sino que nos contratan entidades que son adjudicatarias por concurso público que gestionan nuestra contratación nosotros al ser un colegio público tenemos aulas bueno los especialistas podemos estar en centros tanto de educación infantil infantil 0-3 educación infantil 3-6 años primaria y en educación bueno en aulas educación especial el colegio El Sol al contar con un proyecto bilingüe pues utilizamos tanto la lengua de signos como la lengua oral con nuestros alumnos tenemos aulas de educación infantil segundo ciclo aulas de primaria y también aulas de educación especial de las que hablaremos un poquito más adelante nosotros nos encargamos de la docencia y el desarrollo curricular de la lengua de signos y además también de la adaptación bueno colaboramos en la adaptación de los contenidos para que sean accesibles en lengua de signos nosotros desarrollamos el currículo de la asignatura de lengua de signos somos un referente lingüístico para ellos somos profesores de lengua de signos pero también ofrecemos un apoyo en otras áreas en cuanto a la metodología lógicamente necesitamos una metodología flexible que se hace a las necesidades y a las características de cada alumno hay alumnos que son más auditivos que son más orales y otros son más asignantes nosotros lógicamente nos tenemos que adaptar a cada uno de los alumnos el equipo especialistas en lengua de signos ahora mismo en el colegio del sol somos cinco compañeros inicialmente cuando comienza este proyecto bilingüe bueno o estos intentos de proyecto bilingüe en 1996 cinco por la primera asesora especialista en lengua de signos en un proyecto de innovación de una experiencia educativa que fue funcionando y poco a poco se aumentó hasta que eran dos especialistas poco a poco han ido aumentando hasta que en la actualidad pues somos un equipo en departamento de lengua de cinco profesionales especialistas en lengua de signos los asesores son los especialistas en lengua de signos pues cuál es exactamente nuestro trabajo por un lado somos docentes de lengua de signos es decir enseñamos signos estructura pero también elementos de nuestra comunidad también respecto a la gramática de lengua de signos signos la estructura clasificadores distintos parámetros pero también visual vernacular ofrecemos la asignatura de lengua de signos pero además también participamos con un apoyo dentro de otras asignaturas como puedan ser ciencias naturales ciencias sociales lengua y matemáticas trabajando conjuntamente con la tutora y la especialista en lengua de signos para poder ofrecer esas experiencias y poder enriquecer y que los alumnos puedan desarrollar al máximo y alcanzar al máximo sus capacidades también ofrecemos un taller de lengua de signos para todos los compañeros sordos y oyentes que es una oportunidad pues para mejorar la comunicación dentro del aula y también para sensibilizar y visibilizar la lengua de signos en nuestras aulas y con nuestros alumnos también con los padres y con las familias pues desarrollamos un taller de lengua de signos para favorecer la lengua con sus hijos y ofrecemos herramientas y apoyamos pues tanto a la familia como a los alumnos y a los distintos profesionales del colegio en aspectos relacionados con la lengua de signos en la comunidad sorda en cuanto a la etapa de primaria el especialista en lengua de signos trabaja individualmente con los alumnos sordos en pequeño grupo pues para trabajar la lengua de signos tanto de vocabulario como de estructura recursos clasificadores estructura gramatical pero también trabajando en desarrollo emocional y habilidades sociales siempre en colaboración tanto con la tutora como con la cotutora para lograr que nuestros alumnos tengan más recursos desarrollen habilidades pues como la empatía y colaboramos también en ese proceso en cuanto a la EWA las aulas de educación especial en la que todo el alumnado son niños y niñas con discapacidad auditiva pero no podemos pensar que sean todos iguales o parecidos sino que hay una gran heterogeneidad hay niños y niñas sordas con distintas preocupaciones con distintas necesidades emocionales de gestión emocional de desarrollo emocional todos los profesores necesitamos tener una estrecha colaboración para detectar esas necesidades que tiene cada uno de nuestros alumnos y poder trabajar con uno de ellos respetando sus tiempos su ritmo y colaborando en ese proceso para desarrollar al máximo sus capacidades y su comunicación algunos alumnos tienen graves dificultades en la comunicación exactamente igual que con el llamado oyente puede haber dificultades en el lenguaje o dificultades en el desarrollo de la lectoescritura pues en el caso de nuestros alumnos con discapacidad auditiva pues también a veces hay algunos niños que tienen dificultades en el desarrollo de la comunicación en el aprendizaje de la lengua de signos y necesitamos ocupar estrategias para ir tirando de ellos y que se puedan desarrollar al máximo también tenemos otros alumnos que proceden de otros países o que han estado sin escolarizar o se han escolarizado tardíamente y llegan a nuestro centro sin conocer la lengua de signos sin tener una fase comunicativa o conociendo una lengua de signos diferente un idioma distinto entonces tenemos que ir poco a poco haciendo un proceso de transición para irse adaptando a una nueva cultura a una nueva lengua y que poco a poco vayan desarrollando vayan adquiriendo la lengua de signos española para poderse comunicar con el resto de los compañeros también hay alumnos con dificultades añadidas o con discapacidades asociadas en nuestras aulas de educación especial en las aulas de educación especial nosotros en el cole contamos con tres grupos Evo A, B y C yo en concreto soy el referente Evo A que es un grupo con seis alumnos a los que yo apoyo tanto en el aprendizaje de la lengua de signos como también apoyo pues en otras áreas curriculares apoyando lingüísticamente para intentar adaptar materiales también adaptar la evaluación y todo lo que sea necesario en el día a día para que puedan participar a lo largo de toda la jornada en momentos de asamblea en momentos de patio a veces hay momentos de compartir que se ha hecho el fin de semana aspectos sobre las noticias porque necesitan acceder a toda esa información por ejemplo un niño te puede decir ayer no vino porque estuvo malo y entonces pues colaborando con la tutora y con la co-tutora y el resto de los alumnos necesitamos ir tirando de ellos para enriquecer su lenguaje y le preguntan ayer fue usted pero estabas enfermo fuiste al médico ir tirando un poquito para ir enriqueciendo sus comunicaciones ir como expandiendo su lenguaje y ellos nos dicen pues me encontraba mal tuve que ir al médico y luego ya me he ido encontrando mejor de tal manera que ese lenguaje se vaya enriqueciendo y se vaya ampliando y lógicamente cada uno tiene sus ritmos necesitan su tiempo para ir desarrollando y aumentando su lenguaje no podemos pensar que por ser un grupo tan reducido de seis alumnos van a ser muy parecidos porque tienen necesidades distintas y niveles distintos en cuanto a lenguas matemáticas naturales sociales por ejemplo pues en el área de lengua estamos en el aula y muchas veces hay momentos de hacer desdobles en los que unos alumnos están trabajando un nivel sumas restas mientras que otros alumnos todavía no están en ese punto y están trabajando más aspectos de numeración o trabajando con la maestra audición del lenguaje incluso con el especialista en lengua de signos pues para trabajar esa numeración a partir de la lengua de signos con materiales manipulativos visuales para ir desarrollando o por ejemplo en cuanto a la escritura pues para ir trabajando ese vocabulario y trabajando los conceptos se necesita trabajarlos también en lengua de signos y poder ir avanzando todas esas facetas y los conceptos a la vez es muy importante voy a retroceder un poquito por favor es muy importante en cuanto los aspectos emocionales el desarrollo emocional la gestión emocional por ejemplo pues necesitamos enseñarles normas y esas normas van a ayudarles a mejorar su relación con los demás pero también a mejorar su autoconcepto y cómo se ven ellos a sí mismos entonces es importante trabajar estos aspectos pues como las normas y en eso el especialista en lengua de signos también ayuda en el grupo porque es un modelo de identidad es un modelo lingüístico y podemos ofrecer pues distintas actividades y herramientas en la lengua de signos pues como teatros cuentos y una serie de cosas luego veréis algunos de los materiales que vamos realizando podréis verlos por ejemplo pues para estudiar la historia pues realizamos vídeos en lengua de signos en los que lo adaptamos a los distintos niveles para poder explicar también para poder trabajar el vocabulario con distintos cuentos también también a veces se hace el cuento en directo digamos a veces se utilizan vídeos que ya han sido grabados anteriormente porque a lo mejor es un cuento que les gusta y quieren volver a verlo entonces a veces utilizamos distintos recursos en cuanto al taller con los oyentes al taller de lengua de signos es un momento muy importante para lograr una sensibilización para que se den cuenta que es necesario una atención visual para comprender a los compañeros sordos y poder comunicarse y es un momento en el que fomentamos la comunicación y les ayuda a desarrollar sus habilidades lingüísticas y comunicativas para todos para sordos y oyentes también les enseñamos en lengua de signos como contenido y después a modo de repaso pues hacemos distintos juegos pues trabajando también con las emociones estoy triste estoy contento como veis en estos materiales y muchísimos otros en los que podemos trabajar con los distintos contenidos que realizamos también es importante esta coordinación como veis anteriormente tanto con la doctora como con la maestra especialista en lengua de signos que es co-cutora esa coordinación también con el equipo específico de discapacidad auditiva es muy importante que trabajemos todos en equipo este trabajo en equipo con el equipo con el equipo específico de discapacidad auditiva nos favorece el ir detectando esas necesidades que tienen cada uno de los alumnos ir evaluando para poder ajustar mucho más la respuesta educativa y trabajar directamente en esos aspectos en los que tienen más dificultades pues desde la doctoría también como desde los especialistas en lengua de signos y viendo esas debilidades o esas dificultades si fuéramos trabajando cada uno de los profesionales por separado esto no funcionaría el trabajo sería en balde porque no lograríamos tanto por eso es tan importante el trabajo en equipo y la coordinación entre todos los profesionales y los especialistas en lengua de signos bueno cumplimos varias funciones realizamos el taller de lengua de signos impartimos la asignatura de lengua de signos para los alumnos sordos también hacemos un apoyo curricular dentro de las aulas participamos en las distintas comisiones sobre las festividades colaboramos como he dicho con el equipo específico de lengua de signos como se ve tenemos muchísimas funciones que cumplimos dentro del centro y realmente la educación inclusiva no sería posible no hay educación inclusiva no hay inclusión y no hay lengua de signos muchas gracias por vuestra atención y ahora le doy el paso a mi compañera Inmaculada que va a explicar un poquito más en profundidad el trabajo en educación hola yo voy a hablar de lo que es la educación infantil y entendiendo como han ido contando antes como una pareja pedagógica de educación compartida y lo que quiero decir al principio pues que ya hablar sobre todo de las familias y de cómo hacemos esa acogida y esa bienvenida a las familias la educación infantil empezamos un viaje muy bonito cargado de emoción y en el que el mayor tesoro que tenemos son los niños es un viaje muy apasionante en el que muchas de las familias que llegan vienen con una incertidumbre preocupadas y con angustia sobre todo en el pensar que si su hijo se comunicará si se sentirá bien si le van a ayudar algunos alumnos han estado previamente escolarizados en escuelas infantiles y las familias tienen una experiencia previa pero muchos es la primera vez que se incorporan al sistema educativo y este primer contacto va a ser muy importante desde ahí que cuidemos mucho la bienvenida y acogida a las familias dándoles tranquilidad cariño confianza escucharles sus incertidumbres sus angustias pero sobre todo por nuestra parte va a ser escucharles el colegio El Sol tiene unas jornadas de puertas abiertas que dentro de nada van a comenzar y donde el equipo de educación infantil les va a explicar cómo funciona y les va a explicar todo el cole sobre todo les va a explicar el proyecto de inclusión que es singular y bilingüe aquí en estas primeras reuniones que van a venir a conocer al cole las familias pues les explicarán la acogida la adaptación y la escolarización que van a llevar a cabo durante todo el proceso infantil pero sobre todo queremos que la primera impresión que tengan es que se les va a cuidar y sobre todo lo que queremos que los niños se sientan felices va a ser un trabajo muy coordinado con todos los equipos y queremos que esta semillita que va a plantarse se sienta segura tenga buenas raíces y vaya creciendo poco a poco como un gran árbol fondoso y lleno de frutos que van a ir dando pero para ello vamos a contar un montón de recursos los primeros recursos que tenemos y que tenemos el gran privilegio es que contamos con la escuela infantil piruetas el equipo específico de defensa auditiva que está al lado nos vamos a coordinar con hospitales con gabinetes logopédicos con atención temprana y que cada uno va a ir regando y abonando estas semillitas un aspecto muy importante es que vamos a tener el privilegio de contar con la escuela de infantil piruetas que muchos de los alumnos de defensa auditiva van a venir al colegio entonces vamos a tener una colaboración y una coordinación muy estrecha con ellos y nos van a ofrecer una información muy relevante de los niños sobre todo de los niños y de las familias comentándonos el código comunicativo que emplea como se relaciona con iguales y con sus adultos sus preferencias sus gustos y sobre todo ellos nos van a poner nos van a hacer mucho hincapié la información de las familias cómo han vivido la angustia o si tienen la afectación del hijo con sordera si tienen antecedentes con deficiencia auditiva utilizan audífonos o implantes todo eso nos lo van a dar de una información muy relevante y sobre todo muchos es algo muy importante que quería mencionar que muchos de los alumnos que están en educación infantil en piruetas la familia quiere que aunque tengan implante o audífono se les siga sigan utilizando la lengua de sí porque ellos quieren que sus hijos sean bilibes también contamos con los equipos de deficiencia auditiva que nos van a dar también mucha información de otros alumnos que vienen de otros distintos distritos de Madrid o fuera de Madrid quiero decir y hacer hincapié que aquí al Colegio Sol vienen diariamente nueve rutas y vienen son muchísimas y quiero hacerlo reflejar una vez que ya se inicia ese periodo de adaptación previamente hemos tenido ya una reunión los días previos a septiembre con las familias y ya les vamos a poner cara y nos van a contar de primera mano pues las inquietudes que tienen las experiencias que han tenido en la escuela de infantil y va a ser muy importante ahí porque quiero decir que tanto la tutora como la co-tutora van a tener esa información nos van a decir si tienen ayudas técnicas si ya están implantados si reciben logopedia fuera del cole todo eso todo eso nos va a servir mucho a nosotros y sobre todo pues si los alumnos tienen el uso autónomo del implante quiero decir que en este periodo de adaptación va a ser muy importante para nosotros la observación vamos a aprovechar a poner la mirada en ellos en esa observación tanto dentro del aula como en el patio vemos cómo se relacionan cuál es su código comunicativo preferente su desarrollo lingüístico y ello nos va a servir de base para marcar nuestros objetivos quiero remarcar que es muy importante y cada vez lo vemos más y es un pilar fundamental las familias donde se va a sujetar la raíz de nuestra educación e inclusión cada vez somos más conscientes del papel que desempeña no solo tanto a nivel comunicativo lingüístico sino también a nivel afectivo y por ello vamos a mantener un contacto muy estrecho y de acompañamiento durante toda la etapa de educación infantil nos vamos a ajustar en la medida de lo posible de sus expectativas y vamos a promover un contacto de confianza y de cercanía en todas las tomas de decisiones que deberán resolverse a lo largo de este campo quiero decir que muchos de los alumnos que van a incorporarse al colegio han sido ya implantados y otros van a hacerlo en este tiempo es muy importante para la familia que estemos con ellos y les informemos también desde el equipo de defidencia auditiva ya van a tener esa información pero para ellos es muchas veces muy preocupante y la operación y luego el posoperatorio va a contar con nuestra ayuda y asesoramiento pero sobre todo le vamos a poner en contacto con otras familias que han pasado por esta situación y que les va a proporcionar la tranquilidad y la esperanza de que todo saldrá bien y que va a empezar una aventura muy importante que van a tener que ayudar a sus hijos en toda la rehabilitación de la comunicación sin olvidar que el colegio siempre va a estar ahí para guiarles y ayudarlos Pasado este periodo de adaptación de observación decimos que conjuntamente ha llegado la tutora con nosotros a hacer el ritual simbólico de bautizarles con un signo a cada uno de los alumnos del grupo para ello vamos a contar con el asesoramiento del especialista en lengua de signos una muy importante en nuestro día a día decir que ahí va a empezar la verdadera normalización del uso de signos que va a ser de una manera muy natural y se van a sumergir y enriquecer todos juntos de esta integración la modalidad compartida que tenemos en infantil es la modalidad compartida en las escuelas de infantil significa que dentro del mismo aula hay alumnos oyentes y alumnos con discapacidad fugitiva ambos van a crecer y aprender a convivir de manera natural en la diversidad y descubrir los beneficios que le aporta dicha educación y modalidad para ello vamos a contar con dos figuras clave el tutor que es el especialista en maestro en infantil y el cotutor maestro en la audición y lenguaje ambas figuras van a estar en la misma línea de trabajo coordinadas y colaborando conjuntamente en todo el grupo clase hay que remarcarlo bien la doctora especialista en audición y lenguaje tiene un conocimiento en lengua de signos sistemas alternativos de comunicación al lenguaje oral y va a trabajar todo lo que tiene que ver con el trabajo en lengua oral nuestro objetivo fundamental será favorecer el desarrollo lingüístico de los alumnos adaptándonos a su heterogeneidad y facilitando el acceso al currículo y su participación en el aula sin olvidarnos de otros ámbitos el desarrollo emocional y social muy importante quiero decir que va a estar dentro de la clase un código con lengua oral como lengua de signos ya hemos dicho anteriormente como la ha explicado Eugenio que el especialista en lengua de signos es una figura muy importante y que va a estar de manera muy activa y coordinada en todo momento va a proporcionar la identidad nos va a asesorar anticipa y refuerza todos los contenidos en lengua de signos gracias a esta línea de trabajo vamos a conseguir nuestra meta y que es que la integración y la inclusión sea posible y que como aparece en la foto el niño se sienta feliz entendemos la inclusión no solo como la presencia de la diversidad del alumnado sordo y oyente dentro del aula sino también garantizando la participación y su aprendizaje quiero remarcar y hacer un símil como siempre nos ha dicho Pilar Alonso que la inclusión es como una trenza en la que conseguir para conseguirla necesitamos tres ejes presencia participación y aprendizaje que debemos ir enlanzando entre sí la presencia viene dada ya por la compartida como logramos la participación y el aprendizaje es la suma de esfuerzos dedicación ilusión motivación pero sobre todo de un trabajo en equipo como hacemos para conseguirlo pues principalmente eliminando barreras de comunicación para que ésta no dificulte la comunicación y las interacciones y favorezca su participación de manera activa y espontánea utilizando un código oral y signado proporcionando un uso continuado de estrategias claves y apoyos visuales que son necesarios ya sea bimodal palabra comun gestos de apoyo imágenes todo lo que sea favorecer el acceso y tener mayor información de todo lo que le rodea al alumno y los contenidos y como consecuencia facilitando el aprendizaje permitiendo el desarrollo armónico de su autoconcepto y su autoestima todo ello va a estar presente tanto en el aula de referencia como en el aula de logopedia ¿cómo lo vamos a poner en práctica? pues sobre todo creando un buen clima desarrollando actitudes de colaboración tolerancia y de respeto hacia la subigencia le vamos a aplicar cómo son las ayudas técnicas las normas básicas de comunicación hablarle dándole un toque en el hombro explicarle los aparatos en el momento que se le entienda la pila que nos avise todo esto se van a cuidar unos a otros tanto alumnos pacientes como sordos lo van a ver normal vamos a darle importancia a todos los intercambios comunicativos que el niño tenga por mínimos que sea y vamos a poner aprovechar todas sus situaciones naturales para estimular el desarrollo lingüístico y comunicativo asegurarnos sobre todo y en primer lugar del contacto visual por ejemplo ponerles cerca en la asamblea que se hagan partícipes en el gran grupo favoreciendo toda la atención y mitigación facilitando la participación del alumno sordo en todos los intercambios comunicativos y preguntándole constantemente si lo ha entendido también aprovecharemos momentos como los rincones para incidir en las funciones comunicativas la socialización el juego simbólico tan importante en educación infantil en el aseo también aprovecharemos para trabajar las peticiones con el modelamiento de signos favoreciendo la autonomía e independencia en el momento del desayuno utilizaremos también para trabajar el vocabulario referente a la comida también aprovecharemos en algún momento para trabajar la masticación las prasias y en las salidas vamos a trabajar la anticipación y el refuerzo y sobre todo el trabajo de la autonomía y la comprensión de órdenes y las peticiones todo van a ser momentos ideales para el trabajo y la comunicación y el lenguaje otra de las estrategias que utilizaremos y que es muy beneficiosa para los alumnos con discapacidad auditiva es los equipos de trabajo dentro del aula en los que vamos a asegurar la presencia de uno o dos dentro del mismo equipo esto nos va a proporcionar que haya mucha estimulación y reforzando las relaciones sociales entre ellos dicho todo esto quiero decir que todo ello se va a trabajar tanto en algo de referencia con todos los alumnos y todos los alumnos del grupo se van a beneficiar de las ayudas y apoyos que tienen y ya que infantil es de carácter preventivo mucho mejor así como la convivencia de la lengua oral y la lengua de sí dentro del aula y es muy un lujo decir ver cómo se comunican entre ellos cómo aprenden cómo se ayudan es un lujo por otro lado vamos a realizar un trabajo mucho más específico más individualizado dentro del aula de logopedia va a ser una atención muy individualizada y se va a realizar de una manera individual parejas o en pequeño grupo dependiendo las necesidades del alumno de cada alumno y del objetivo que queremos trabajar en todo momento dicho trabajo logopédico se ajusta al momento individual de cada alumno y decir que y en su momento estas sesiones de trabajo como vemos aquí van a ser la anticipación y el refuerzo del trabajo en el aula y va a estar muy coordinado con la tutora un entrenamiento auditivo de todas las fases del implante y ahí vamos a contar con la vamos a tener que coordinarnos con los hospitales con los gabinetes para ver cómo van las audiometrías en algún momento vemos una duda vamos a trabajar los componentes del lenguaje las habilidades metalingüísticas la iniciación a la lectura escritura porque es muy importante que los alumnos con deficiencia auditiva cuando llegan a primero ya lo tengan casi conseguido siempre que se pueda y la ampliación de todo de todo el vocabulario realizamos materiales materiales ya lo ha explicado un poco Alejandro y también vamos a tener es importante que las familias vengan a las a las sesiones de logopedia creemos muy importante que sean partícipes y vean cómo trabajamos para nosotros es muy importante porque luego lo van a llevar a casa y es una manera muy lúdica de lo que van a ver y no va a ser un trabajo muy cansado cuando le tengamos que decir algo hacemos también un trabajo de estimulación del lenguaje dentro de la clase y también un programa para la familia sobre el lenguaje y la comunicación en las etapas de infactividad pero sobre todo uno de nuestros mayores retos era seguir mejorando las estrategias de comunicación y lenguaje de la heterogeneidad de nuestro alumno y facilitar una mayor implicación de las familias que por eso le damos una gran importancia y quiero destacar una ha sido muy rápido quiero destacar una frase de Lourdes Gómez que dice oír y hablar no lo es todo padres y profesores estamos a veces tan preocupados por estos aspectos que se nos ayuda a cuidar el alma y lo importante es que esta inclusión y esta integración la viva el niño como algo positivo y muy armónico y por eso es muy importante no olvidarnos de estos aspectos hola de nuevo me gustaría invitar también a Eugenio yo creo que nos hemos hemos llegado un poco a la hora nos hemos excedido un poquito nos hemos dejado algunas cosas nos hubiese gustado presentaros algún vídeo pero bueno la página web del colegio CIPELSOR la institucional podéis ver todas aquellas cosas de las que hablamos de una forma más presencial y vivencial y bueno ahora pues no sé si ha llegado el momento de daros las gracias por vuestra escucha activa y bueno no sé si en algún momento creo que se da pie a unas posibles preguntas finales ronda de preguntas ya ya sé que no entramos todos en en cámara a ver dice a ver dos consultas todas las personas bueno creo que llega el momento ¿no? de responder dudas todas las personas con el ronda especialistas de lengua de signos son personas sordas con formación profesional en educación o bien las personas especialistas en lengua de signos puede ser un profesional en educación con dominio de la lengua de signos dejo la la respuesta si quiere a Eugenio que es el especialista que está aquí ¿cuál es la formación? en resumen es la pregunta cuál es la formación de los asesores especialistas de lengua de signos nosotros los especialistas en lengua de signos asesores sordos tenemos formación como especialistas en lengua de signos de la confederación estatal de personas sordas lo que no sé si es que en el chat sería muy pequeñito la vuelvo a leer y sería la pregunta en concreto ¿todas las personas con el rol de especialistas en lengua de signos son personas sordas con formación profesional en educación? vale no exactamente nuestra titulación es como especialistas en lengua de signos es la titulación la formación que ofrece la confederación estatal de personas sordas ahora mismo es una formación no reglada no oficial pero sí es reconocida tanto por la comunidad sorda como por la comunidad de Madrid vale no sé si hay alguna alguna pregunta más solo veo esa pregunta no sé si con eso acabaríamos o yo os querría preguntar primero no sé si me escucha daros las gracias a los tres por participar por mostrarnos ese camino para convertir lo imposible en posible no solamente desearlo sino trabajar y configurar una ordenación y una estructura educativa compleja como la que tenéis y sin duda alguna eso es muy importante yo querría preguntaros un poco por los siguientes desafíos ya que sois ya que sois expertos en apuntar lo imposible pues cuál es vuestro siguiente paso en el proyecto educativo del sol es una es una buena es una buena pregunta no sé si hemos realmente yo respondo con sinceridad siempre la vida porque creo que no hay que saberlo todo en este caso creo que estamos en ese proceso Gerardo de encontrarnos determinar de encontrarnos a nosotros mismos como equipo para poder trasladar ese equipo a otros colegios básicamente lo que estamos haciendo hoy por eso nos sentimos tan identificados con la propuesta es decir como creemos en nuestro proyecto como entendemos que funciona que es algo que hace bien a la comunidad a nuestra comunidad y entendiendo por comunidad como siempre digo familias docentes y alumnos pues ahora lo que nos queda es trasladarlo dejar que pueda estas semillas también puedan estar en otros aspectos en otros ámbitos no solo en el educativo pues que pueda trasladarse a otros posibles proyectos educativos hace poquito tuvimos la oportunidad de tener la visita del presidente de la CENSE y justamente aprovechamos la oportunidad para hacerle esa propuesta que no es única de nuestro centro ni es única de los asesores ni siquiera nosotros somos los únicos que tenemos asesores especialistas en lengua de signos otros centros de la comunidad de Madrid así lo tienen pero esa propuesta de la importancia de la figura del asesor de lengua de signos que se pueda llevar a otros centros educativos que se pueda llevar a otros centros educativos la importancia de tener un conductor en el aula conocedor en lengua de signos que pueda ayudar y aportar a la adaptación de los materiales a la adaptación de los contenidos que se haga ese seguimiento tan individualizado ¿no? de los alumnos ¿no? aquí por ejemplo en el centro nos ponemos en marcha planear el próximo curso pues en febrero en marzo o sea ya estamos planeando el próximo curso ya estamos pensando cuáles van a ser los recursos los que vamos a abordar en todo ello ¿no? entonces para nosotros el planteamiento que hacemos tan individualizado y este proyecto tan singular pues sería bonito poder trasladarlo y poder ver como otros nos exprimen a nosotros ¿no? eso sería fabuloso no sé si te responde a esa pregunta Gerardo pero bueno lo importante es vuestro vuestro desafío y en ese sentido pues y tenerlo así que me alegro y os felicito por ello y a por ello a por ello que es de lo que se trata por ello gracias pues no sé si hay alguna pregunta no veo ninguna pregunta más en el en el en el chat en principio pues habríamos cubierto el espacio no sé si vosotros queréis cerrar de alguna manera o de los tres o quiere añadir alguna cosa y si no pues le daría la palabra a Cecilia que es la organizadora de esta reunión y para que ella pueda cerrar con unas últimas palabras muchas gracias a los tres mucha suerte en vuestra travesía y felicitaciones también por el merecido premio Reina Sofía un placer hasta pronto te pasa gracias voy yo solamente cerrar dando la gracia de nuevo antes de finalizar y sobre todo dar la visibilidad y la oportunidad de reconocer el protagonismo en primer lugar de los alumnos y de la familia que son los los maestros los docentes los asesores los profesionales estamos aquí me acuerdo pero nosotros vamos y venimos serán otros cuando no estén los que están ahora pero los alumnos son realmente lo importante queremos destacar que las familias colaboran constantemente con nosotros y gracias a toda esa colaboración es posible que este barco llegue a un puerto y obviamente dar la relevancia que tiene a la lengua de signos y a los especialistas del centro y aquellas personas también que no hemos mencionado por falta de tiempo como la TIS también que es una persona sorda que trabaja dentro del centro la tutora de BOVE que también es sorda y pues todos ellos son referentes dentro del centro cada uno de los que forman parte de este colegio gracias gracias a todos Cecilia tiene la palabra pues muchísimas gracias a todas las personas que habéis hecho posible esta sesión personas tan generosas como vosotros de vuestro centro educativo el que hemos tenido la suerte de aprender hoy mucho aprovecho también a dar las gracias a los compañeros que están también detrás Sandra dándonos para que esto también sea accesible a nuestros compañeros de Juanjo a María Trí de Pena Inclusión que nos están ayudando con todo el soporte y a nuestras compañeras Marta Mariluz y Gerardo gracias por también ayudarnos a abrir y enmarcar esta sesión vamos a compartir un código en donde podéis encontrar también más documentos como los que nos han mencionado antes Alejandro vídeos que les hubieran gustado mostrar y que podéis ver tranquilamente pues también ver cuando tengáis un momento merece el cena el próximo encuentro será ya en abril concretamente el 25 de abril en marzo no tenemos sesión puesto que coincide con días no lectivos en abril tendremos la oportunidad de escuchar y aprender de un centro que se enfrenta a múltiples retos merece la pena escuchar cómo han ido superando a lo largo del tiempo a lo largo de los años y día a día circunstancias complejas a las que se han enfrentado han sabido transformar las culturas las políticas y las prácticas del centro pero también el entorno en el que se ubica el mismo para dar una respuesta educativa de calidad a todo a todo el alumnado sin excepciones nos mostrarán cómo a pesar de esas circunstancias adversas que se han ido encontrando han hecho sostenible este proceso de revisión y de mejora algo que sabemos que es muy complejo los diferentes miembros de la comunidad educativa han sido parte muy importante a la hora de construir este espacio que da la bienvenida al alumnado a las familias y al profesorado en definitiva nos mostrarán también que es posible una educación importante como veo que no hemos podido compartir el código web para que os podáis descargar y ver los vídeos en nuestra página web en el mercado de proyectos concretamente en el de diálogos con escuelas podréis encontrar el enlace a los documentos así como a todos los anteriores muchas muchas gracias por habernos acompañado y os esperamos gracias un saludo y un saludo un saludo Gracias.